La realidad es una mentira Todo es como un cuento, no encuentro el final Solo pienso en escapar La realidad es una mentira Todo es como un cuento, no encuentro el final Solo pienso en escapar La realidad es una mentira Todo es como un cuento, no encuentro el final Solo pienso en escapar La realidad es una mentira Todo es como un cuento, no encuentro el final Solo pienso en escapar La realidad es una mentira Todo es como un cuento, no encuentro el final Solo pienso en escapar La realidad es una mentira